ahora si comenzamos esta segunda parte de hecho en mendoza con lo prometido en el rubro construcción visitamos la firma o mis materiales para la construcción puedes encontrar todo tipo de materiales a la hora de construir pero son especialistas en construcción en seco la empresa ubicada en godo de cruz la reactivación de la construcción en argentina es uno de los ejes prioritarios acordados entre los sectores público y privado a la hora de pensar en la pospandemia la idea es diseñar un plan que contenga medidas que ayuden a levantar un sector fuertemente deprimido que perdió 150 mil empleos registrados en un año las propuestas del sector para comenzar a aplicar a partir del tercer trimestre son préstamos de emergencia para reactivar obras en curso utilizando boletos y adhesiones a fideicomisos de desarrollo también la activación del régimen de exenciones impositivas a la ley de presupuesto 219 para viviendas de valor inferior a 140 mil uvas y simplificar ese esquema para el cuarto trimestre la creación de un vehículo para inversión en construcción sociedad simplificada de construcción con incentivos a inversores y familias con efecto fiscal positivo también dar impulso al crédito hipotecario y para la última parte de este año se planifica un blanqueo para los desarrolladores inmobiliarios que impulsaría el combate contra la economía informal con la esperanza de este plan de a poco se va reactivando la economía en algunos sectores donde la construcción está habilitada nos quedamos ahora en mendoza para conocer una firma local o mi materiales de construcción en la provincia con dos sucursales estuvimos en una de ellas en san martín y estrada en el departamento de godo y cruz arrancamos el primero de julio en esta sucursal de san martín sur 901 y estrada contamos con otro local desde el año pasado desde noviembre de 2019 en el carril sarmiento 1275 de godo y cruz nos especializamos más que nada en construcción en seco también todo lo que es impermeabilización de techos aislantes y pinturas de herramientas manuales máquinas eléctricas y tenemos también el servicio de reparaciones de techos también contamos con hierro áridos cemento todo para la construcción húmeda y en seco también contamos con hierro áridos cemento cal pegamentos todo lo que es membranas aislantes lanas de vidrio pinturas contamos con una amplia experiencia en el rubro podemos hacer acopio materiales tenemos envíos a domicilio y asesoramiento a diferentes obras y empresas tenemos venta mayorista a ferretería minoristas y mayoristas mayorista y minorista se pueden arrimar al local de san martín sur por el carril sarmiento contamos con amplio asesoramiento tenemos en esta época de pandemia nunca dejamos de trabajar así que nos pueden hacer los pedidos por whatsapp o por nuestras redes sociales por joven materiales o se puede meter a la página que es www.home.com.ar y hacer las compras online y les hacemos el envío a domicilio sin ningún problema también contamos con todo lo que es para construcción en seco placas perfiles tornillos masillas usamos placas cementicias más de osb son para paredes externas y para interior placas de yeso todo lo que es aislantes lanas de vidrios aislantes espumas de polietileno tergopor también contamos con la distribución oficial en cuyo de tecno aislantes la línea de membranas tecno flex per flex poli flex y la membrana respirable tritón que es única en el mercado cuenta con normas europeas y es líder en el mercado la página de facebook y materiales por instagram com y materiales y si no un whatsapp de la empresa 12 16 09 79 45 con y 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